bien continuamos vamos a ir conociendo nuestro plantel nuestros jugadores vamos hemos clic acá donde está el dibujito de los jugadores en plantilla y acá nos muestra nuestro equipo en este momento está jugando con un 442 pero se puede cambiar donde dice formaciones hacemos clic y podemos elegir entre un 32 32 un 35 24 321 si alguno no está acá volvemos a hacer tácticas predefinidas y hay más 442 acá está el clásico 433 elegimos esta táctica ponemos guardar y ya nos quedan 433 volvemos a plantilla y atención los jugadores que tienen esta indicación un signo admiración quiere decir que están jugando una posición que no le corresponde vemos al tema de las posiciones gk es arquero en este caso alguien está bien acá vendría a ser por la derecha ya que empieza de izquierda a derecha derecha es r de r acá no tiene acá tenemos un de r indese ramírez perdón ramírez y 4 es de cdr y tendría que ser un dl entonces buscamos un dl acá lo ponemos hacemos clic en guardar estos dos son los de c1 está bien justo bien la zona de celular y el otro no está bien porque es delgado buscamos y delgado es un de r tiene que ir un de c tenemos un de c por acá lo ponemos rueda acá de izquierda a derecha le corresponde un r un de r de r tenemos aquí pero ya está usando en otra posición ponemos a ramírez en este caso cuando es 433 todos son mc todos son los tres son centrales mc son los estos tres acá hay un mc acá hay otro mc este no es mc digamos que este que está acá lo ponemos ahí de mc y listo y ahí queda bien estos tres de arriba son los delanteros tenemos dos st y st nos falta un delantero por escudero que está mal tenemos a este que nos queda acá lo ponemos guardar y ahí nos quedó el mejor equipo probable después se pueden comprar más jugadores y nos falta algún de r algún de c bueno aclaramos que si usted juega con un 442 acaba un ml que es un medio por la izquierda y acaba un mr y un mc y dos mc seguimos la mentalidad del equipo podemos elegir defensiva defensiva normal digamos ponemos que le hicimos ofensiva concentrar los pases mixta por más banda por la derecha fijamos que tenemos un buen jugador por la derecha ya que las estrellas nos indica la calidad del jugador acá tenemos un de r muy bueno y metemos por la derecha tipo de entrada leves normales dura su el hijo leve porque normales y duras digamos son que cometen falta y eso da peligro de que el el jugador se ha suspendido y nos quedamos sin jugador tipo de pases corto mixto largo de los dos tipos de marca en zona o hombre a hombre elijo sonar forzar contraataque siempre es bueno tener la tildada y forzar fuera del juego bueno yo le elijo en este caso porque me gusta el flaco menotti me gusta su estilo de juego así que vamos a elegir lorsal seguimos con la otra opción las sustituciones automáticas por ejemplo un delantero cuando usted no está presente en el partido digamos la máquina juega y si selecciona algún jugador entra acá no tenemos un delantero que no está jugando tenemos a castillón lo ponemos no tenemos más delantero bueno ponemos cualquiera total ya más de un central ponemos los medios acá tenemos un medio ahora tenemos otro medio lateral tiene que ser por un de por aire por él ya tenemos un de por r y acá tenemos un de por por r también vamos guardando por las dudas en defensores son los de se digamos le ponemos a madruga y tenemos otro de ese por acá no tenemos bueno igual ponemos otro defensor delgado y llega el arquero el portero suplente lo tenemos aquí lo ponemos y ya estamos preparando el equipo en caso que no estemos para hacer los cambios automáticos seguimos con el siguiente ítem los lanzadores de penalti bueno elegimos qué mejor calidad tiene esto indica la calidad 21 excelente bueno ramírez lo vamos a poner de defensor de penalti de ejecutor este que tiene cuatro estrellas lo ponemos segundo bueno eso criterio mío ustedes deciden no guardar también se puede seguir la lista no lanzadores de falta de la izquierda bueno buscamos algún izquierdo algún l tenemos solamente este le ponemos acá si no podemos poner por el centro también no es necesario guardamos por derecha lo mismo buscamos algún r lo ponemos aquí igual un medio también puede ir un delantero bueno ustedes van completando si quieren si no dejan dos o tres con los córner es algo estilo y lo mismo izquierda podemos generalmente ponemos uno de la izquierda derecha ponemos un derecho y si queremos seguimos completando guardamos y capitán del equipo bueno elijo el que tiene más estrellas acá esto generalmente marca la habilidad de un jugador este jugador es especialista en corner así que nos convenía ponerlo acá y este jugador es especialista en falta miren que lo tenemos en el banco de suplente bueno hacemos así guardar volvemos a la primera posición este jugador es de r digamos que por ramírez entonces nos conviene ponerlo reemplazar lo que delgado reemplace a ramírez bueno pasamos a la otra opción del iconito de entrenamiento bueno estos son los entrenamientos viene por defecto en dos en un normal digamos un entrenamiento descanso cuando no hacen cuando entrena uno y otros no por ejemplo se puede elegir que la selección digamos los titulares no entrenen para que no se cansen y las instituciones y reservas y normal entonces le ponemos confirmar y hacen el estiramiento aceptar y ven que le va dando puntos de habilidad la cardio aceptar también y observen ustedes por ejemplo le ponemos normal a la selección normal también a o duro le ponemos al suplente y hacemos entrar en el partido elegimos y esto consume dan más puntos de habilidad pero consume la condición del jugador ahora vamos asignamos los puntos asignan automáticamente estos puntos así el jugador mejora ahora vamos a ver cómo son los jugadores volvemos a la plantilla de jugadores ya que los explique en datos generales ponemos rendimiento y ven que lo que está verde se va acabando un poco esto se soluciona con los descansos en este momento hacemos clic ahí precisó un descanso este está perfecto bueno no precisó un descanso alguno que esté medio cansadito claro porque el equipo es nuevo tanto bien este que está más o menos confirmamos uno le da el descanso no es en un potenciador de moral estos son los potenciadores de moral descansos son estos este que está medio cansado hacemos clic confirmar uno ven y le saca un punto de descanso y estos son los tratamientos en caso de que haya algún jugador lesionado tiene una cruz roja acá no hay ninguno pero si lo tiene y nos alcanza generalmente el mínimo 5 le hacemos clic consume los 5 y el jugador se cubre después jugador por jugador hacemos clic en este caso el arquero si quieren le podemos cambiar el nombre pero eso gasta todo quien pero por ejemplo como tenemos en nuestro plantel de ciberjuego le ponemos digamos miguel le ponemos de apellido neón el jugador es argentino bueno digamos que neón es australiano el número está bien confirmamos y esto no gasta un token atención con los tokens porque de entrada tenemos 5 y los tokens se compran en este momento se compran 15 pesos argentinos 37 tokens tanto 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 pero también hay forma de ganar token gratis como se consiguen los tokens gratis acá por ejemplo ganar todo quien ponen y hay formas generalmente no todas funcionan si uno ya la hizo con una computadora no lo puedo hacer con otro equipo diferente porque ya tiene marcada la ip de la computadora bueno comenzar a ganar y por ejemplo una encuesta gratis opinas y ganas crédito gratis completas toda la encuesta que en un caso yo la hice y me dieron los tres toques pero es larguísimo bueno para que te den los toques salimos de eso terminado seguimos por si no se va a ser muy largo el tema volvemos a jugar y vamos a los jugadores al mercado de traspaso de jugadores y tengo los traspasos de jugadores que se hacen por subasta por favor espere está dentro de la ifa y bueno acá elegimos la posición me sigue casi defensor derecha defensor defensor derecha defensor izquierda defensor central estos son para los que juegan con defensor atrás y defensores un poquito más adelante los medios mc con un caso de 4 3 3 son 3 mc 4 4 2 son un ml un mr y 2 mc estos son enganches cuando juegan con 34 3 1 2 en nuestro caso si es 4 33 no usamos enganche y este que son los delanteros ponemos la transferencia más cerca hasta 40 minutos para mostrarle cómo es sacamos todo ahora tenemos una en 30 supongamos que precisamos un mc hacemos clic y cada vez que digamos que pujamos por un jugador que ofertamos en este momento sale 141 cada este es barato lógicamente puede tener pocas habilidades pero bueno esperamos lo conveniente es esperar hasta que esté cerca del borde así ya no nos ganan en caso de que alguien también digamos subaste lo mismo que nosotros cerca del borde se hace una segunda rueda de eliminatoria y precisamos otro segundo token porque si nos quedamos sin token y el otro tiene otro token para pujar nos queda con el jugador bueno esperamos 4 3 ahí cuando se dos pujamos y este jugador ya es nuestro si quieren lo compartimos en facebook y ya van la plantilla del jugador después está la parte del estadio se pone con el para construir el estadio acá nos muestra la liga no perdón esos son los traspasos aquí está la liga la liga en la que estamos inscritos como carolini fue nuestro referente el equipo de carolini de los malos del ciberjuego entonces con el josecillo cayó en esta liga como ven justo cayó en la parte en la fecha 25 jugamos hoy pero ahora tiene el próximo partido a las 19 33 seguimos acá está el calendario de partidos según la hora a otra cosa cuando la hora no nos conviene porque no podemos estar que los partidos son de local solamente podemos cambiar la hora cuando cuando jugamos de local es obvio tiene un partido 19 33 pongámosle que llegamos a las 10 de la noche a casa nos gastado todo quien eso sí confirmamos en este momento tenemos todo quien lo gastamos acá perdón ahí vamos al cambio de hora ahí está es que ya gastamos primero hay que poner la hora pongámosle que hasta las 22 pues ya se cierre la fecha elegimos 22 confirmamos con los dos toquen en este momento no tenemos suficiente esto tiempo que lo gastamos antes digamos sin cambiar la hora fue un error mío teníamos que haber cambiado la hora primero y confirmamos y quedó a la misma hora pero bueno ustedes ya lo saben también se también se enseña mostrando los errores o no bien para ver cómo es el desarrollo de un partido si no están presentes si están presentes pueden consultar el vídeo que habíamos subido necesito en la plata contraero área y se ve cuando disputa el partido en este momento no hay partidos para mostrarlo bueno espero que más o menos les ha servido cualquier duda o comentario se comunican y serán consultada la respondida a las dudas perdón bueno gracias espero que les guste y que se anoten todos y bueno y antes de irme volvemos acá inició este es el equipo del conejo cecilio que yo no lo voy a usar entonces salimos del facebook y el equipo del conejo cecilio si alguno lo quiere que ya está creado le gustó ese nombre o bueno le explicamos cómo entrar se llama conejo cecilio acá ya me salió y la contraseña a la siguiente una y 7 7 a 7 lo hacemos de vuelta una mayúscula tiene que ser y 7 7 1 2 3 4 5 6 7 tantos números porque la contraseña de hotmail es la misma y me pide entre ocho caracteres y que sean letras y número bueno entramos acá está el mail también por si quieren cambiar conejos de sila rebajo mail puto con y la contraseña en la misma una mayúscula y 7 7 con eso cambia las contraseñas del mail del facebook y si alguno quiere este facebook y le quiere poner otro nombre lo que sea es usar este equipo que lo use y si no se arma en su propio equipo entran a su liga y bueno y si quieren hacer partidos amistosos me agregan como amigo a mí me encuentran poniendo alejandro 7 7 clic ahí y agregar bueno espero les guste amigo nos vemos y espero pronto jugar en contra el top eleven ante ustedes chau